La Biblia Ilumina Tu Vida La filiación divina, hermanos y hermanas Ayer hablábamos de la Biblia, la importancia de leer la Biblia La Biblia Ilumina Tu Vida Leer la Biblia y vivirla es un medio para llegar a la iluminación Llegar al despertar la santidad Llegar a la filiación divina, hermanos y hermanas La filiación divina, la conciencia de que somos hijos e hijas del Padre Esta es nuestra meta, hermanos y hermanas Nuestra meta Llegar a la conciencia de la esencia Que la verdad más profunda La verdad más profunda Mi verdad más profunda Mi verdad más elevada Mi verdad más bella, más sublime Esa verdad tenga incidencia en mi vida Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas Mi verdad más importante Yo soy hijo de Dios Dios El yo soy el que soy El viviente El existente El eterno El todopoderoso El conocimiento La ciencia La sabiduría La inteligencia El amor La paz La belleza Ese Dios es mi papá y me ama Luego, ¿qué hace un hijo de Dios? ¿Qué nos enseña el hijo? Por naturaleza Engendrado, no creado El hijo que brota de las entrañas del Padre ¿Qué nos enseña el hijo? Que un hijo ama a su padre Y ama a su padre Obedeciendo a su padre Ese texto de Juan 8.29 Dice la eterna verdad Yo siempre hago lo que le agrada a él Yo he venido a cumplir su voluntad Mi alimento es cumplir la voluntad del Padre Que el alimento del hombre nuevo El alimento del hijo de Dios Del hija de Dios Es cumplir la voluntad del Padre Más que el alimento material Más que el agua Más que las necesidades del cuerpo humano La necesidad del alma es cumplir Alimentarse El alma se alimenta De la voluntad de Dios Hacer lo que a él le agrada A papá Dios le agrada Que si alguien me golpea Yo le ponga la otra mejilla Que no me altere Que no me encolerice Que no me llene de odio Pues yo hago eso Que soy su hijo Y a él le agrada eso Que yo perdono Al Padre le agradó ¿Verdad? Que Jesús Pronunciara En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Le agrada ese perdón El hijo no pide la justicia Vengativa Padre Véngame Manda jarayos Centella Sobre estos desgraciados Que tanto daño me han hecho a mí Que soy tu hijo Que tanto daño han hecho A tu hija predilecta Mi mamá Jesús no pidió violencia Para sus verdugos Y los verdugos Y los verdugos De su madre No El perdón De Dios O sea El Padre le agrada eso Que perdonemos A aquellos Que nos hacen daño Alimentémonos Hermanos Hermanas De la voluntad de Dios Para que seamos Como el nuevo Adán Cristo Jesús La nueva Eva María Santísima La no violencia El servicio De una dimensión fundamental Del hombre que ha llegado A la iluminación De la mujer que ha llegado A la iluminación Esta auto Persección Esta conciencia Yo existo Para servir a los demás Pidamos hermanos Hermanas Juntamente Con la conciencia Filial La conciencia De que Dios Es mi papá Y me ama Pidamos La conciencia De Genótica La conciencia De que soy Un esclavo Que yo existo Para lavar los pies A los demás Para servir a los demás Esto es una Autopreciación Bellísima Que la tuvo La verdad Jesús Marcos 10 45 El Hijo De Dios El Hijo del Hombre No ha venido Para que le sirvan Sino para servir A los demás Y dar su vida En rescate Por muchos Y Jesús Sirve a los demás Lavándonos Los pies Y dando su vida Por nosotros Vivamos Hermanos Hermanas Esta espiritualidad De la filiación Divina La filiación Divina La vida De Dios En nosotros El amor La paz El servicio La pureza Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios La dimensión Mística Contemplativa Jesús Oraba Todos los días Por lo menos Tres horas De cuando En cuando Doce horas En oración Doce horas Pasaba La noche Entera La intimidad Con Dios El hombre nuevo Es un hombre Orante Es un místico Es un hombre Que se expresa Como el alma Mística Del profeta Isaías Cuando dijo Mi alma Te ansía De noche Mi espíritu En mi interior Madruga Madruga por ti Mi alma Mi espíritu En mi interior Madruga Por ti Démonos prisa Hermanos Hermanas Es el hombre Es el hombre Es el hombre Que sabe Quien es Y actúa En consecuencia La mujer Despierta Es la mujer Que sabe Quien es Y actúa En consecuencia La mujer Iluminada Es la mujer Es la mujer Es la mujer Que sabe Quien es Y actúa En consecuencia Un hijo De Dios Una hija De Dios Y aquí nos sale El encuentro La palabra De Juan El evangelista Los hijos De Dios No pecan Y no pueden Pecar Porque han Nacido De Dios Sabemos 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 Que hemos pasado De la muerte A la vida Cuando amamos A los hermanos El hombre nuevo Es el hombre Que ama A los hermanos Según Dios La mujer nueva Es la mujer Que ama A sus hermanos Y hermanas Según Dios Entonces ahora Nos sale el encuentro Juan Perdón Pablo Que nos da 15 atributos Del amor Referidos A los demás El amor Es paciente El amor Es servicial El amor No se encoleriza El amor No es atansioso El amor No es envidioso No tomen En cuenta El mal Lean hermanos Hermanas Leamos Y hagamos Permanentemente Un examen De conciencia A la luz De los 15 Atributos Del amor Primera de Corintio Capítulo 13 Versículos Del 4 al 7 Un examen De conciencia Diario El amor Es paciente ¿Cómo está Mi paciencia Con respeto A mi esposa? ¿Cómo está Mi paciencia Con respeto A mi esposo A mis hijos A los compañeros De trabajo? El amor El amor El amor es paciente Hay que ser paciente Paciencia Es mantener La calma Y la paz En medio De un mundo Hostil Mantener La calma Y la paz Cuando nos Abofechean Cuando nos llenan De improperios Como Jesús Pacientísimo Jesús Entonces hermanos Hermanas Esto es La espiritualidad De la filiación Divina Vivir la vida De Dios En nosotros Comentamos hoy Hermanos Hermanas El salmo 56 Los versículos Del 6 Al 7 Precisamente Un ejemplo De paciencia Aquí está El salmista Atención Hermanos Hermanas Estamos Describiendo Describiendo Una situación Hostil El salmista Está Describiendo Algo Que él Vivió O está Viviendo Todo el día Retuercen Mis palabras Yo digo algo No te dijiste Otra cosa O me interpretan Mal Todo el día Retuercen Mis palabras Solo planean Daño Contra mí Mundo Hostil Se conjuran Se ocultan Siguen mis pasos Detectives Privado Me persiguen Siguen mis pasos Tratando Tratando De acabar Con mi vida Wow Es fácil Hermanos 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 Diácono Se ríe Parece El hermano Diácono Rafael Pasado por eso ¿Qué decrición Hermanos 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 De un mundo Hostil Repito Salmo 56 Los versículos Del 6 Al 7 Todo el día Mañana Tarde Y noche Retuercen Mis palabras Yo digo algo Te digo otra cosa Y me acusan Un falso expediente Solo planean Daño Contra mí Se conjuran Se ocultan Siguen mis pasos Me persiguen Me ponen Detectives Tratando De acabar Con mi vida Que hombre Hay que matarlo Entonces En medio De este mundo Hostil Hermanos Hermanos Es cuando Nos habla Jesús Y Pablo El amor Es paciente No podemos pagar Con la misma moneda No podemos actuar Con violencia Jamás debemos Entrar En la órbita De este Ser humano Que quiere Acabar Con mi vida Yo no puedo Acabar Con la vida De él No Tengo que vencer El mal A fuerza Del día Por eso Hermanos Hermana Me encanta Ese primer atributo Del amor El amor Es paciente Hay que ser paciente Hermanos Hermanas En este mundo Sumamente Hostil Viví en un Mundo hostil Que vivió El salmista Buscando Matarme Hacerme Daño Pero en medio De este mundo Hostil Triunfa La paciencia Y triunfa La mansedumbre Adoremos A aquel Que nos da Esa paciencia Y esa mansedumbre Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén Amén La Atención Adoración Adoración Amén De Jesucristo Amén Amén La Biblia Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.